y acá podemos ver los productos que yo trabajo en lo que es la artesanía en cerámica con arcilla primeramente para trabajar estas cosas yo empiezo a trabajar con lo que es la arcilla acá se puede ver como más o menos la arcilla en materia prima que no está procesado todavía acá lo podemos hacer una vez procesado para hacer estos animales tenemos pequeños moldes que se hacen de yeso y luego ahí una vez diluido esta arcilla también para diluirlo tenemos pozos hornos todo un proceso se hace no es fácil y para salir de esos hacemos moldes luego de hacer moldes lo metemos al horno para coccionarlo y el resultado del horno sale así en rojizo ya está cocido esto de acá de lo que hemos procesado ya sale así en rojizo ya está cocido y luego se pasa al procedimiento del pintado para eso pues utilizamos pinturas como lo podemos hacer acá de diferentes colores y así exhibirlo a lo que es al público en general a todos en general y se hace esto de arcilla todos son de arcilla solamente está puesto color tenemos diferentes tamaños y acá todavía me faltan los más chiquitos más chiquitos más chiquitos que esto todavía lo hacemos tenemos después de este tamaño después de esto tengo tengo otro intermediario o sea que son casi como cinco tamaños acá lo podemos ver simplemente dos tamaños y ahorita no lo contamos con todos los los tamaños no puesto que recién estamos también que esto tenemos como 30 variedades 30 variedades de animalitos los productos que ahorita lo estamos viendo acá es son natural todos de choquehuanca zanguaro puno perú para el mundo es por último queremos dar el agradecimiento muy especial a la empresa por hilazo por apoyarnos en promocionar nuestros productos y esperemos pues que el público en general también esté contento con los productos que estamos exhibiendo toda la gente muchísimas gracias las empresas por hilazo